Vas tú con una palabra, se apagaron mis sentidos Como fuerte de magia, supe que eras todo lo que había querido Y ya no pude hacerlo atrás, piso en el lugar preciso Para cambiar mi vida de una vez sin previo aviso Espero que tú también, conserves lo que sea De amanecer en mis brazos otra vez Pues tengo una gana loca de tocar tu cuerpo De besar tu boca, quiero hacerte el día Una noche detrás de otra Juro que es cierto de cada momento Que el azul por abajo solo tiene el tiempo Sobre tus mejillas, como si todo el universo Dependiendo solo de ti, es que por ti yo puedo ser Mejor de lo que fue ayer, por verte feliz mujer Necesito mucho de ti, es que por ti yo puedo ser Mejor de lo que soñé, por tenerte a ti mujer Bailemos, pega ahí, pégate despacho Que quiero probar Siento tus pelo en la noche y bailame lento Así mujer, tranquila que aquí nadie nos va a ver Baileme, baileme, suéltate Y la cara me la pito si yo quiero A mí que como si fuera bolero Baileme, baileme, suéltate Y la cara me la pito si yo quiero Me he pegado como si fuera bolero Entrégate, pílame, bésame Un vuelto en mi cuello, apriétame A mí hazme lo que tú quieras Que más que estar conmigo yo quisiera Pues tengo unas ganas rocas de tocar tu cuerpo Sin besarte un poco, quiero hacerte el día Una noche detrás de otra Juro que siento que cada momento Juro que siento que cada momento Que pasó a tu lado se detiene el tiempo Y sobre tus mejillas Como si todo es mi universo Pues tengo unas ganas rocas de tocar tu cuerpo De besarte un poco, quiero hacerte el día Una noche detrás de otra Juro que siento que cada momento Que pasó a tu lado se detiene el tiempo Y sobre tus mejillas Como si todo es mi universo Baileme, baileme, suéltate Baileme, baileme, suéltate Baileme, bailame, 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 bail